¿Qué usted piensa del boxeo ahorita? Lo encuentras bien, lo encuentras mal Mal ¿Por qué? La corrupción Aparte Los peleadores no saben caminar No los ven De Puebla, muchos de Puebla No saben utilizar las cuerdas Las esquinas Las esquinas las utilizan Para cuando terminan la pelea Proclamándose vencedores ¿Por qué piensa que los peleadores No tienen la misma técnica De los peleadores de antes? Porque no se ve Son los entrenadores Hay referentes ¿Cómo se hace? ¿Puedo ir por la pared? Gracias ¿Puedo ir por la pared? ¿Puedo ir por la pared? Hay referentes que no se atreven a decir A los peleadores O peleas bien o te bajo Ya En guantes y oro los bajaban Cuando yo peleaba En guantes y oro los echaban bajo ¿Y qué tú crees? Que los referentes tienen miedo a los promotores ¿Pu estabas? ¿Qué es? No, 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 no